¡Suscríbete al canal! Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás La, 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 la Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más Porque casi se perdió mi dignidad No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más Yo, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor, mi mágico castillo en el aire, brillaba transparente bajo el sol, como luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó, a la luz de un rayo se abrió a mis pies, el abismo de su corazón entonces pude verlo tal cual era, y lo que descubrí me destrozó y rellena un monstruo de piedra en el corazón La piedra pagó por mi amor, con piedras cambió mi ilusión, con piedras Y una vez ese ingenuo fiel, que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez, que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad Oh 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 En el corazón de tierra Su amor siempre fue Perdida Castillos que hay Ruina Su amor siempre fue Buscapabilidad Vamos a cambiar un poco, a ver, tú con esa guitarra, exactamente, eso, eso, eso. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos. Quiero que cuentes conmigo, contaré yo contigo, de aquí hasta el final. Tú, tú, serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo, seré para ti, te voy a encargar de hacerte amar feliz. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Tú, serás para mí, y te vas a encargar de hacerme feliz. Y yo, seré para ti, y me voy a encargar de hacerte amar. ¡Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos. Que cuentes conmigo, que cuentes conmigo. Que cuentes conmigo, que cuentes conmigo. Serás para mí y te vas a encargar de hacerme feliz Y yo seré para ti, seré para mí Te voy a encargar, te voy a encargar De hacerte aún más, de hacerte más más Quieres, ¡fuerte vamos! Hagamos un trato, un dulce conmigo Quiero que cuentes contigo, contad yo contigo Y aquí está el final Tú serás para mí Te vas a encargar Y ser un infeliz Y yo seré para ti Y me voy a encargar Y seré aún más feliz Vamos con la mano Hagamos un trago Un canto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo Y aquí está el final Tú serás para mí Te vas a encargar Y hacerme feliz Y yo seré para ti Y me voy a encargar Y hacerte aún más feliz Te vas a encargar Y así Te vas a encargar Te vas a encargar Y así Te vas a encargar Te vas a encargar Te vas a encargar Te vas a encargar Que un día Y así Te vas a encargar Que un día te alejaron Hoy no sé por qué, vuelvo a recordar Los días felices, el tiempo detiene su andar Y me pregunto dónde estás, quisiera volverte a ver Tener otra oportunidad, de amarnos igual que ayer Y me pregunto dónde estás, si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar, la magia de amar así Cada vez más Cuando luego del amor, nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje, que todo en su paso arrasó Y solo quedaron cenizas en mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te soy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquito sé cuál es su idea Ya no me resisto que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero hacer Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no da el sol Y es insolente el sol, se mete en cada rincón Despierta dormilón, te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas de todo, se mete en cada rincón Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no da el sol Unos brazos tibios, una noche fría ¡Gracias! ¡Gracias! Como el girasol busco mi lugar donde brilla el sol Tengo el corazón a disposición para un gran amor Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó Como el ave soy, canto mi canción sin una razón No quiero herencias venideras, ni un gran futuro por vivir Quiero gozar la primavera, que no se queda mucho aquí vivir Como el girasol busco mi lugar donde brilla el sol Tengo el corazón a disposición para un gran amor Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó Como el ave soy, canto mi canción sin una razón ¡Gracias! 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 Voy a seducirte Voy a arrinconarte Como una gatita llegaré De un salto a tu balcón Miau, miau Y con mis caricias ya verás Que te hago ronronear Miau, miau Quieras o no quieras tú Serás mi gato malandrín Una de estas noches Con mi serenata Mostraré las uñas Tú no te me escapas Con un maulgidito roncome Dirás al fin que sí Miau, miau Una luna llena Nos dará La luz para el festín Miau, miau Y en algún tejado Tú y yo Haremos el amor Pata con patita Cola al viento Vamos tú y yo Miau, miau Que soñamos con tener Gatitos de todo color Miau, miau Quieras o no quieras tú Serás mi gato malandrín Alguien nos arruina Nuestro amor de gatos Porque desde arriba Nos calla un zapato Y desde el tejado El gato y yo Rodamos un balcón Que confusión Y pasado el susto Otra vez Comienza el festín En el jardín Pese al zapatazo Siete vidas Tiene nuestro amor El gato y yo 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 Miau, miau El gato y yo Con mucho viento Y algún empujón Aterricé en la pista ideal Tú eras mi punto final Muerta de miedo en la oscuridad Perdía el tiempo En subir y bajar Pero era el destino Y al fin Aterricé frente a ti Y tú fuiste La torre de control Que corrigió la ruta De mi avión Y así pude llegar Al aeropuerto De la mar Te di la mano Y me dejé llevar Y en ese mismo instante Y sin hablar Borraste de mi libro La palabra Abra soledad Tú eres el agua Que calma mi ser Tú eres la flecha Que indica la fe Mi menta sin rayo De sol En cada noche De amor Tú escuchas Los acordes De mi piel Por ti vale la pena Amanecer Como la primavera Como la primavera Tú me hiciste Florecer Tu imagen va conmigo Adónde voy Estás en cada libro En cada flor Y un beso tuyo Me hace despegar Como un avión Y un beso tuyo Me hace despegar Como un avión Y un beso tuyo Ah, virginia Que tal vez El работает Tiene que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo en tu imaginación. Cada vez que levanto los ojos al cielo azul. Entre tantas estrellas bañándome con su luz. ¿Qué pequeña soy cuando entiendo que vivimos en la eternidad? Porque en realidad no hay principio ni final. Esas cosas que todos deseamos alguna vez. Esos sueños de gloria, riqueza y de poder. ¿Qué pequeño soy? Y regreso a ti porque veo por ti que no hay otro camino. Tú eres la vida, la semilla, el fruto y la flor. La chispa divina que encendió en las viñebras del sol. El espíritu de la creación. El rostro del amor. Cuántas veces nos asesinamos sin razón. Por la pequeñez. De una idea o de un color. Cuánta sangre inocente costó nuestra estupidez. Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender. Cuál es la lección. Y volvemos por fin. Porque llevas a ti. Todos nuestros caminas. Tú eres la vida. Tú eres la vida, manantial que no se agota jamás. La luz encendida que nos guía en el camino a la paz. La esperanza de un futuro mejor. El rostro del amor. El rostro del amor. Tú eres la vida, la semilla, el fruto y la flor. Turanchita divina. El sueño en las viñebras del sol. Tú eres la vida, manantial que no se agota jamás. La luz encendida, que nos guía en el camino al mar Tú eres la vida, la luz encendida, el sol por el sol Tú eres la vida, la luz encendida, el sol por el sol Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo de aquí hasta el final Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme, mentira, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un huevo y nada más, era solo un huevo cruel de su vanidad, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentira, todo era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecía. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que lo que dé huella en mi piel me sintió. No, 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 no. No, no, no. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. ¡Vamos! 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 El pecado que yo he cometido es haber sido buena contigo, es haber malgastado mis horas. En cuidarte no lo has merecido, pero esto lo arreglo enseguida, voy a hacer lo que quieres mi vida, dejaré de ser la tonta de siempre, que todo, todo lo consiente. Me equivoqué, lo sé, en serte siempre fiel, me equivoqué, también lo sé, en darte tanto amor. Eres un hombre así, con ganas de sufrir, que para ser feliz precisas padecer. Me vestiré y me iré, de día volveré, también me embriagaré, verás igual que lo haces tú. El pecado que yo he cometido, es haber sido siempre tu abrigo, yo debí ser más dura contigo, y dejaré que murieras de frío. Pero sabes muy bien que te quiero, con profunda pasión, no lo vuelo, y requieres de más emociones, yo te las voy a ver. Me vestiré y me iré, de día volveré, también me embriagaré, verás igual que lo haces tú. Me equivoqué, lo sé, en darte tanto amor, tú eres hijo del rigor, muy bien, te haré sufrir. ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo justo y el exacto lugar Donde no existen más secretos El fin de la soledad y la felicidad Todo puede ser nuestro si lo dejas llegar Amame, amame Se romperá el encanto si te vas Ábreme tu corazón y déjame entrar Y ya no te vayas jamás Amame otra vez En esta noche y muchas noches más Hasta que en la oscuridad No sepamos ya ¿Cuál eres tú y cuál soy yo? Media hora es nada más Una gota que se pierde en el mar No puede ser que tantas ganas de amar Puedan calmarse en media hora Hoy que estoy llena de ti Y eres parte de mí Este amor es un premio que la vida nos da Amame, amame Que este momento no termine más Este amor es tan intenso, tan real Media hora no nos puede alcanzar Amame, amame Amame, amame Otra vez Otra vez y muchas veces más Solo estamos tú y yo En la oscuridad Para amarnos toda la eternidad Amame, amame Se romperá Se romperá el encanto Si te vas Y jamás regresará No, si te vas Nunca más podría ser realidad Si te romperá el encanto Amame, amame Otra vez En esta noche y muchas noches más Hasta que de tanto amar Ya no dudes más Te quiero Quédate aquí Es media hora Nada más Es media hora A pesar que en esta vida he sido castigada Sé que en un montón de cosas sigo equivocada Yo soy de las que lo dan todo y no piden nada Y de todas las palabras yo prefiero Aquellas que se dicen solo con la mirada Soy amiga de la flor Que baila con la brisa Y siempre le agradezco a Dios el sol que me acaricia Yo sé muy bien a dónde voy Por eso voy sin prisa Y aprendí que en este mundo todo se consigue con la simple magia de una sonrisa Yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se compra Yo quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Soy un poco divagante y amo a los poetas Me fascina caminar o andar en bicicleta Tengo ratos de alegría y otros de tristeza Y respeto a todo el mundo porque cada mente es como una caja llena de sorpresas Yo, yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se compra Yo, yo quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Yo, yo sé que pronto voy a llegar Lo puedo casi adivinar Me hace cosquillas en el pecho Música ¡Gracias! 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 Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor Para los dos Que ya lo quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Si quiero decir que no Dime Dime Corazón Corazón Si te hieren Corazón Corazón Que es mejor Para los dos Que ya lo quieras Corazón 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 Todo Nada Esta vez nada Nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo Llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Y el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Y el más grande amor sobre la tierra Para estar contigo Y el más grande amor sobre la tierra Es volcán de pasión Y el más grande amor sobre la tierra 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 Hasta ayer no viví, no viví, tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor, quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví, tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor, quiero un amor total No voy a trabajar, salgo a buscar el amor Lo que dejé por hacer, lo haré después Quiero recomenzar, voy a cambiar y no mentir Yo quiero un gran amor, un gran amor para mí Hasta ayer no viví, no viví, tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor, quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví, tuve un amor fugaz Sin pasión, sin dolor, sin calor, quiero un amor total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus It has Because It has It has washed me Good Comfort and 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 Tidings And 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 And